Al no haber mucha información en mi idioma, al no haber personas que educaran a la comunidad acerca de estos recursos disponibles para poder educar a sus hijos y tener una mejor oportunidad de educación, entonces ahí fue donde me trabajé muy duro y me empeñé en buscar información y organizaciones y después colaborar con otras organizaciones para poder informar a la comunidad acerca de las oportunidades de becas escolares en mi estado. ¡Gracias!